¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, regresamos con un Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Y como siempre, en esta ocasión estaremos respondiendo a las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristobal Taiba que nos dice... Hola dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1. ¿Qué papel en la historia tendrá Uro? ¿Peleará contra la Maldición Suprema o quedará en el aire o incluso muerta fuera de cámara? La verdad es que tengo mucha curiosidad con respecto a Takako Uro, ya que como todos sabemos, a pesar de que no es un personaje tan relevante, sí es un personaje bastante fuerte, ya que como sabremos, tiene una técnica muy problemática, además de que lo más importante es su capacidad para expandir un dominio. Es por eso que sin duda alguna, Takako Uro es un enemigo bastante peligroso. Y si por ejemplo apareciera en estos momentos contra Sukuna, aquel que no puede expandir un dominio, probablemente podría dañarlo muchísimo o incluso derrotarlo, ya que por lo que hemos visto de Sukuna actualmente, parece bastante débil. De cualquier manera, por obvias razones, no creo que un personaje tan secundario se encargue de derrotar a Sukuna, o quién sabe, ya vimos lo que pasó con Takaba. De cualquier manera, como lo comentas, a mi parecer, el mejor escenario sería la Maldición Suprema, ya que obviamente se va a requerir más carne de cañón para enfrentarla, y Takako Uro podría ser una buena opción. El único problema de esto es que, como recordaremos, una de las condiciones para que la Maldición Suprema salga, es que todos los jugadores de los juegos del sacrificio sean eliminados, por lo que por lógica Takako Uro para ese momento ya también debería haber caído. Aunque eso sí, tomando la situación actual del manga, parece muy poco probable que Sukuna logre eliminar a todos los jugadores de los juegos, por lo que es posible que se recurra a una especie de plan B, es decir, donde la Maldición Suprema sea liberada de alguna otra forma, sin cumplir con la condición de matar a todos los jugadores, creo que eso es lo más probable. Y en este caso sí, Takako Uro podría tener una participación. Honestamente, eso de que haya muerto fuera de cámara no me cuadra demasiado, sobre todo por el poder e inteligencia que posee. Hablo de inteligencia acerca de Takako Uro, debido a que, como sabemos, en el momento en el que detectó la presencia de Sukuna, esta decidió escapar, en lugar de quedar a enfrentarse con él, como si lo hizo el tonto de Ishigori. Así que bueno, Takako Uro sin duda alguna es una sobreviviente, y creo que también esa misma razón es por la que no ha aparecido hasta este momento. Muy probablemente se encuentre oculta, y la única razón por la que vuelva a aparecer, es cuando sienta que tiene oportunidad de ganar, o también cuando ya esté completamente acorralada. De cualquier manera, tomando en cuenta lo que Jeje está haciendo con la obra, y como todos los personajes han aparecido de una u otra forma, se me haría muy extraño que Takako Uro no aparezca, por lo que yo creo que la veremos pronto. De cualquier forma, pasando con la segunda pregunta, nos dice, ¿Cómo parece que todo terminará en Shinjuku, y que no habrá arco de la era Eian? ¿Qué duración le darían a un flashback de Sukuna para que queden satisfechos? Recordemos que las palabras de Jeje no son exactas, perfectamente puede durar varios meses más, además es Jeje, perfectamente puede trolearnos, y hacerse un oda con el One Piece termina en 5 años, puede extenderse más. Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que tienes mucha razón, en un principio lo que dijo en la entrevista, es que Shinjuku fue planeado como un arco final, pero como sabemos, muchas de las cosas que Jeje fue planeando a lo largo de la historia, las fue modificando, por lo que también eso podría implicar que a final de cuentas, decidió que Shinjuku no sería el final, y agregó algo más. Con respecto al arco de la era Eian, a mi parecer es muy relevante para la historia, ya que de esa era todavía quedan muchos misterios, que son importantes para lo que estamos viendo actualmente, así que yo creo que sí o sí será necesario, ya sea un arco o un flashback como lo comentas, y a mi parecer si quisiéramos ser muy cortos en cuanto a este arco, yo creo que con 3 capítulos bastante apresurados, podríamos abarcar toda la historia de la era Eian, o al menos los puntos más importantes, ya que hay que recordar que en esta era, hay 3 personajes extremadamente importantes, no solo Sukuna, sino que también Kenyaku y Tenken, deberían de aparecer en este, además de que Fujiwara y Sugawara, podrían tener también cierta participación, y honestamente al ritmo que vamos, dudo mucho que el manga termine este año como estaba pronosticado, así que bueno veremos qué sucede, pero ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Pancho Maita y nos dice, hola bash, saludos desde Perú, muchos saludos, las mejores vibras para todos los proyectos de tus canales, crees que el trío protagónico se unirá para enfrentar al final boss de Jujutsu Kaisen, y bueno supongo que por trío protagónico, te refieres a Itadori, Megumi y Novara ¿no? porque Goyo a pesar de que es prota, pues no es parte del trío, y bueno hablando de este trío protagónico, pues básicamente dos se encuentran en estado desconocido, y sin tantas posibilidades de regresar, siendo Itadori el único que todavía se encuentra en pie y luchando, por lo que para que el trío protagónico pelee contra el boss final, pues primero tendrían que regresar los otros dos, hablando de Megumi honestamente, se está planteando demasiado la posibilidad, de que va a regresar de una u otra forma, es decir, los esfuerzos de toda la pelea contra su cuna, han sido específicamente para traer a Megumi de vuelta, por lo que creo que todavía hay opciones para que este regrese, por otro lado también tenemos el caso de Novara, que a pesar de que muchos ya dan por hecho, que está muerta y no va a volver, honestamente yo sigo teniendo mis dudas, sobre todo por lo que he comentado antes, es decir, que Jeje está explotando al máximo a todos sus personajes, y se me haría ilógico que Novara no regrese de alguna forma, incluso con algún tipo de aporte diferente a lo que podremos esperar, ya que por ejemplo, incluso Nanami en espíritu también volvió a la historia, esto representado gracias a su arma portada por Ino, así que de esta misma manera, yo creo que Novara o su técnica también podrían tener algo que ver, sobre todo tomando en cuenta esa resonancia que se mencionó entre Itadori y su cuna, ya que si hablando del boss final, independientemente de que la maldición suprema pueda surgir, si el trío protagónico enfrenta a alguien, yo creo que su cuna sería la mejor opción, debido a que en ese caso Novara si tiene algo que hacer, Megumi obviamente está muy relacionado, e Itadori ni se diga, así que esa sería mi apuesta principal, es difícil que ocurra, claro que sí, pero bueno, la fe se pierde hasta que Jeje decida terminar todo esto, y bueno pasamos ahora con la tercera pregunta, que es de Teddy Min y nos dice, hola Lish y Pokedra, jaja, si la escalera de Jacob no mata a su cuna, ¿qué otra opción aparte del panda infinito le quedaría a los hechiceros? porque realmente a mí ya no se me ocurre ninguna, lo único que Megumi aproveche que su cuna está debilitado para retomar el control, pero todos sabemos que es un inútil, jaja, y bueno esta pregunta es muy interesante, ya que a pesar de que parece que la escalera de Jacob supuestamente es la última esperanza para los hechiceros, creo que hay muchas posibilidades de que su cuna logre sobrevivir a esto, y si esto llegara a pasar, ¿hay alguna otra opción? pues bueno hay que seguir tomando en cuenta a Higuruma, que hasta el momento no se nos ha confirmado que pasó con él, es decir si todavía lo alcanzaron a curar, ya que sin duda alguna la espada del verdugo podría ser la clave para derrotar a su cuna, también por ejemplo tenemos la espada de Maki, la cual podría volver a pesar de sus heridas, y por último por qué no el mismo Itadori, ya desbloqueó su habilidad de cortar el alma, así que tal vez si sigue golpeando de la misma forma pueda separarlos, debido a que vimos que precisamente gracias a los golpes de Itadori, su cuna terminó escupiendo algunos de sus dedos, por lo que técnicamente los golpes de Itadori sí comienzan a ser efectivos, ahora imaginemos que Itadori logra combinar un golpe que corta el alma con Black Flash, creo que eso definitivamente podría separar a su cuna y a Megumi, así que lamentablemente Teddy creo que todavía hay opciones, si es que la escalera de Jacob no funciona, aunque si me lo preguntas a mí yo creo que ya es momento de cerrar esta historia, ya sea que su cuna gane, la maldición suprema se libere o otra cosa pase, pero espero que el patrón de la batalla finalmente se modifique. Y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Gabriel Chirino y nos dice, Hola Pokedra tengo una pregunta, ¿Crees que su cuna al ver que lo van a separar del cuerpo de Megumi tome el cuerpo de Uraume? Y bueno como comenté antes en este momento hay muchísimas posibilidades de que su cuna deje el cuerpo de Megumi, debido a que este ha sido el objetivo principal de los hechiceros, por lo que tendría sentido que de una u otra forma logren hacer esto, pero obviamente siempre hay opciones, así que una muy interesante es lo que comentas, es decir el regreso de Uraume para salvar a su cuna, además de también tal vez para cederle su cuerpo. Obviamente habría que ver que tan efectivo es esto para su cuna, es decir si Uraume es compatible y si puede desplegar su máximo poder en este nuevo cuerpo, aunque también creo que tomar el cuerpo de Uraume sería algo repetitivo, ya que tendrías que reiniciar la pelea una vez más, obviamente ahora con el cuerpo de Uraume, pero claramente ya sin la restricción de no poder acabar con él, sino que ahora si podría ser una batalla a muerte. De cualquier manera a pesar de que creo que Uraume si puede aparecer en el campo de batalla, no sé si para ceder su cuerpo a su cuna, aunque claramente esa es una opción. Y ahora pasamos con la pregunta 5 de Maus51 y nos dice, Hola Poke mis preguntas son, Número 1, ¿Cuál crees que es el truco de Kenyaku para mantener su técnica activa después de un dominio? Y bueno precisamente esta es una de las incógnitas que nos dejó el último capítulo, con la caída de Yuta, ya que al parecer Kenyaku tenía un as bajo la manga para lograr esta hazaña. Una de mis teorías que comenté también en los videos, es que directamente Kenyaku sacrificara otra de sus técnicas, ya que hay que recordar que él podía almacenar técnicas de sus portadores anteriores, por lo que probablemente Kenyaku sacrificaba otras técnicas, con el objetivo de seguir poseyendo la misma. Creo que esa podría ser una situación muy importante. El único problema es que si esta condición es verdadera, pues Yuta no podría hacer lo mismo, por lo que tal vez él tendría que recurrir a otra clase de voto vinculante para poder recuperarse. De cualquier manera espero que esto se aclare más adelante. Y ahora si pasamos con la segunda pregunta de Mao que nos dice, ¿Crees que al liberar a Megumi del control de su cuna, Itadori coma los dedos y pida que lo maten para así erradicar al rey de las maldiciones? Y bueno la verdad es que esta teoría me llama muchísimo la atención, y creo que hay grandes posibilidades de que esto llegue a ocurrir. Ya sabemos que de alguna forma Itadori si puede contener sin ningún problema todo el poder de su cuna, y además tomando en cuenta el estado actual de Yuji, creo que no habría ningún problema en que él consuma a su cuna y lo llegue a someter con su alma inquebrantable. El único problema es que tal como lo comentas, a final de cuentas la ejecución de Yuji tendría que cumplirse para eliminar de manera definitiva a su cuna. Obviamente se supone que la escalera de Jacob tendría que tener la capacidad de eliminar objetos malditos como los dedos de su cuna, pero honestamente dudo mucho que esto funcione, así que veo bastante probable que Itadori termine sacrificándose por el bien de los demás, y así eliminara su cuna. Honestamente creo que estas de las teorías que más podrían ocurrir. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta que es de José Varela y nos dice, ¿Será posible que Itadori pueda usar fuga? Ya que en la traducción del último capítulo usó desmantelar y cortar, por lo que ya se cumplieron las condiciones para la flecha de fuego. Y bueno hace tiempo veníamos teorizando esto de la flecha de fuego y honestamente ya se me había olvidado, pero técnicamente es verdad, Itadori actualmente ya podría usar la flecha de fuego en contra de su cuna. Obviamente como su cuna comentó, esta técnica tiene algunas restricciones, como el hecho de ser bastante lenta, es por eso que su cuna decidió realizar algunos votos vinculantes para mejorarla, aunque sorpresivamente para este momento parece ser que Yuji también ha aprendido a hacer votos vinculantes para mejorar sus técnicas, así que tal vez Yuji también pueda utilizar fuga de manera más eficiente, tal vez reduciendo la potencia a cambio de velocidad o alguna otra restricción o voto vinculante que decida hacer, pero sin duda alguna creo que esta posibilidad es bastante grande. Y bueno ahora continuamos con la séptima pregunta que es de Santiago Alejandro y nos dice Buenas Pokedra. Número 1, ¿Creen que el efecto de afectar el alma con la técnica de cortes significa que Itadori superó a su cuna con su propia técnica? No necesariamente es que Itadori superara a su cuna, pero creo que si lo está alcanzando o al menos está encontrando variantes que tal vez a su cuna no se le habrían ocurrido, esto debido a que parece ser que Yuji tiene un dominio del alma realmente impresionante, pero hablando específicamente de superar a su cuna como lo comenté en la review, directamente lo que está haciendo Itadori de elegir un objetivo para su técnica es lo mismo que su cuna ya había hecho anteriormente con el corte que corta el mundo, además de que su cuna no tiene la necesidad de lanzar cortes que separen dos almas, ya que sus adversarios no tienen esta restricción, aunque sin duda alguna es bastante importante como se está desarrollando Itadori, y como poco a poco está alcanzando a su cuna teniendo un potencial de crecimiento que incluso sorprende al mismísimo su cuna, por lo que a pesar de que creo que Yuji no va a superar a su cuna, sin duda alguna lo está alcanzando poco a poco, también tomando en cuenta la debilidad actual de su cuna. Por último Santiago dice, todos esperamos que Kenyaku vuelva, pero es realmente necesario y si vuelve ¿qué creen que haría? Y bueno de necesidad no estoy muy seguro, pero creo que si hay muchísimas incógnitas con respecto al personaje, como cuál fue su versión original, cuál es su plan completo con la maldición suprema, y si tiene algo que ver con Itadori. Y bueno por otro lado hablando de si es necesario que regrese, directamente tal vez no lo sea, debido a que como él lo mencionó su voluntad iba a ser heredada, por lo que si alguien más logra su objetivo, pues a final de cuentas Kenyaku podría quedarse en el limbo, aunque la razón por la que la mayoría quiere que regrese Kenyaku y me incluyo, es que directamente su muerte no parece nada lógica, es decir no cumplió con las expectativas de lo que se esperaba, y honestamente me parece una locura, que a pesar de que parecía que Kenyaku y su cuna se encontraban prácticamente a la par, hablando de ser antagonistas de Jujutsu Kaisen, e incluso Kenyaku parecía más antagonista, a final de cuentas sea su cuna el que prácticamente está peleando con todos, y Kenyaku haya sido derrotado tan fácilmente. De hecho si queremos dar méritos, Takaba hizo el 90% del trabajo, honestamente creo que por eso queremos que regrese Kenyaku, pero ya veremos si pasa. Y ahora si pasamos con la pregunta número 8, que es de Ricardo Saig González y nos dice, Hola Pokedra, ¿Te imaginas que Megumi tome el control nuevamente, y se sacrifique como Nagato para revertir la maldición suprema? Y bueno honestamente el caso de Megumi es muy curioso, ya que no tengo idea de que está pensando el personaje, sabemos que actualmente se encuentra totalmente devastado, pero obviamente gracias a los golpes de Yuji, poco a poco él está teniendo más libertad sobre su alma, y honestamente a pesar de que entiendo que esté destruido por lo que ocurrió, esa necesidad de vengarse de su cuna todavía debería estar ahí, por lo que me gustaría ver a Megumi totalmente furioso, intentando hacer lo posible para vengarse de todo lo que su cuna ha hecho, aunque bueno sabemos que esto luce muy complicado, de cualquier manera yo creo que si se viene el regreso de Megumi, a mi parecer GG se ha estado esforzando demasiado para traerlo de vuelta, por lo que creo que si va a volver, pero bueno pasamos ahora con la pregunta 9 de Reigen Sama y nos dice, Hola Pokedra, me encantan sus videos, muchas gracias. En esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes, Número 1, ¿Creen que su cuna al verse acorralado utilizará la maldición suprema que Kenyaku estaba creando para salvarse? Y bueno uno de los problemas que tenemos actualmente, es que en dado caso de que su cuna cambie de recipiente como muchos teorizamos, realmente la maldición suprema seguiría quedando en Megumi, por lo que surge la pregunta ¿Qué es lo que pasará? Es decir, si Megumi ya tiene a Tengen, técnicamente todo debería estar bien, a menos de que como algunos teorizan, Megumi pierda el control y sea él quien libera la maldición suprema, lo cual sería una completa locura. Por otro lado también está la opción que su cuna al verse completamente acorralado, utilice esta especie de plan B para absorber de alguna forma a la maldición suprema, y que esta le ayude a mantenerse con un cuerpo físico, creo que también esa sería otra opción muy interesante. Pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre, yo siento que ya estamos muy cerca de ver esa resolución, y el nacimiento de la maldición suprema, aunque sea incompleto. Por otro lado también Reigen pregunta, ¿Ahora que el tiempo de Yuta se acabó, piensan que éste morirá, o se quedará para siempre en el cuerpo de Gojo? Gracias. Y bueno, hay que tomar en cuenta que los 5 minutos no se han acabado, y la única razón por la que Yuta se encuentra tirado ahora, es porque perdió su técnica gracias al dominio, pero básicamente todavía le queda algún tiempo en el cuerpo de Gojo. Independientemente de todo, gracias a esto ya se nos está dando una respuesta muy importante, con respecto a lo que va a ocurrir después de los 5 minutos, ya que parece ser que lo que ocurrirá, es que Yuta quedaría básicamente en estado vegetal, algo que sin duda alguna sería bastante terrible, y no sé si hay alguna manera de corregir esta situación. Tal vez si el cuerpo de Gojo a final de cuentas, aceptara el cerebro de Yuta, podrían empezar a trabajar en equipo, y ahora sí tendríamos a Yugo completo, es decir Yuta con el cerebro y el cuerpo de Gojo, ayudándolo con toda su memoria muscular. Honestamente me gustaría que esto pasara, ya que ver a Yuta en estado vegetal, creo que sería uno de los escenarios más terribles que podríamos ver. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta, que es de Bernie Alfaro, y nos dice, ¿Cuál creen que sea la razón por la que Hakari ha durado tanto en su pelea con Uraume? Siento que Jeje solo quiso mantenerlo fuera de la pelea principal, porque sí, ya. Y bueno, la verdad es que en directo analizamos esta pregunta, y una de mis teorías, es porque directamente Hakari sería un problema para su cuna. Hay que recordar que precisamente Hakari tiene la técnica de inmortalidad, lo cual le permite regenerarse prácticamente de manera automática, por lo que precisamente esta técnica podría ser el counter de los cortes de su cuna. Así que si Hakari logra neutralizar los cortes de su cuna gracias a esta técnica, básicamente podría enfrentarlo sin ningún problema, siendo la flecha de fuego el único recurso que su cuna tendría para acabar con Hakari. Pero como recordaremos, usar la flecha de fuego no es tan sencillo para su cuna, así que probablemente sería muy difícil atrapar a Hakari en un dominio. Sin duda alguna, creo que una de las razones principales por las que se sacó a Hakari de la batalla principal, es porque habría sido de mucha ayuda contra su cuna, y Jeje no lo quería ir. De hecho, si nos ponemos a pensar, Uraume es counter de Hakari, es decir, Hakari fue enviado a una batalla donde tenía desventaja, para no ir a otra batalla contra su cuna, donde sí habría podido tener ventaja. Todo esto siendo parte del maligno plan de Jeje. De cualquier manera, espero ya ver la resolución de la pelea de Hakari con Uraume, así sea que Uraume haya ganado esta pelea. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gustavo, el Duzabe, Maxi, Sebastián Betancur, de Beyonderlautti, y Ayrton Peralta. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.